La Clínica Palmira es una entidad que tiene como prioridad el bienestar y seguridad del paciente. Lleva más de una década trabajando en la prevención y control de las infecciones, logrando unos porcentajes de infección muy bajos, alrededor del 1%, conociendo que el punto en el cual la Secretaría de Salud prende las alarmas es por encima del 5%. Hemos venido desarrollando los programas de seguridad al paciente enfocados por una parte a las infecciones, infecciones nosocomiales, es decir, del ambiente intrahospitalario adquiridos dentro del mismo hospital, que es algo que sucede continuamente y permanentemente en todas las instituciones hospitalarias del mundo. En este aspecto hemos venido haciendo unos esfuerzos muy importantes con todas las estrategias que están validadas precisamente para lograr más bajos índices de infección. Lo que ha logrado mantener estos buenos indicadores en cuanto a las infecciones intrahospitalarias es la instauración de un comité de infecciones que viene trabajando en equipo, permitiendo una vigilancia activa. Tenemos un formato diseñado por nosotros, el cual se le diligencia a los pacientes que tienen algún tipo de infección. Entonces, luego de diligenciarlo, lo digitamos en una base de datos y cada mes hacemos el cruce de variables y sacamos la información. No tenemos ningún tipo de bacteria o germen multiresistente. Los gérmenes que nosotros manejamos en el ambiente hospitalario son gérmenes relativamente frecuentes, relativamente comunes. Por ejemplo, en la parte de cirugía nosotros tenemos una forma de prevenir estas infecciones teniendo en cuenta la asepsia, la antisepsia de los quirófanos, el lavado de manos que nos parece fundamental, que es un lavado de manos quirúrgico. Medidas de prevención son las recomendaciones, así como la capacitación al personal médico y de enfermería. Si nos vamos a los países desarrollados, vemos que tienen unos porcentajes del 5%. Si nosotros nos mantenemos por debajo de esos porcentajes, pues estamos garantizando que los pacientes van a estar seguros. La generación de la cultura de prevención en el personal de salud es una prioridad.